Ufona, la trae ladrona ufona, la trae que la estas cagando, vas a salir con esa Oye, te iba a perdonar, pero bueno, ya, entonces si es así como tu dices, vamos a dejar las cosas así ya Y no me digas más un culo, ya, a la final tienes mil excusas para abrirte porque tu sabes que tienes Ah, tu eres una varita llena de mierda, no hay ni por donde cogerte, dale, dale, dale Amadie, que te paso, porque estas así tan mareado Oja, tú le viajas, a mí me pasan todas las mundadas ¿Esta vaina? No, o sea, la belleza con la que estoy, la cojo caída con una vuelta ahorita y la madame, andaba ahorita con la madame Le dije que le iba a perdonar y todas las mundadas Porque sinceramente yo reconozco que con tonta, uno cuando está mundado está propenso a todo Si pillan, uno no es feo, uno lo que está es limpio Uno no es feo, compadre, vean, eso es mentira entonces Claro, yo veía que ella siempre se me dije que para retiros espirituales, para no sé qué mondada A ir montando fotos, ahora me salió con una fotica en Cholón Que vaina tan hijueputa No, y yo que la llevo a comer, a salgar Ya, caño dulce Ya, ven acá mami y tal, vamos pa, vamos pa Río Frío, vamos pa Cabo Verde, ahí en Ciénaga Como mucho Me va a salir con esa mundada, Carrato, Cartagena, no sé qué mundada Oja, que vaina tan hijueputa Pero que te decía cuando se iba para Cartagena No, siempre que tenía un retiro, que tenía no sé qué mundada Y uno, marica, uno cuando, porque uno cuando está más cacho Ah, pero como te enteraste, eh Lo que pasa que cuando uno está apoyado del cacho, uno es más mansito, vean, con cacho no hay hombre guapo Ah, pero como te enteraste No, y ella le decía, no, no, que tú no vas a ti hoy Entonces ya, así, bueno, ve Entonces ya ¿Cómo te enteraste? Tú te piensas, cuando el paso te salió No, por una vaina, que el tatuajito, que la vaina Y yo voy a caer, no, esta vaina es moda Ya me entiendo Ajá, pero tú nunca supiste qué significaba esa vaina No, yo que voy a saber nada Yo, la verdad es que me entero del culé chancletazo Porque a mí como que Y siempre venía larga Ah Siempre venía larga Y ahora la que mandaba, eso sí es lo bueno No, marito, pero usted siempre está como que encallado todo el tiempo No, es que eso es una mundana, es cacho ¿Qué es eso? Una infección que a uno le da Usted está infectado